A continuación, tentaciones Caracol Internacional Este programa es familiar, debe ser visto en compañía de adultos Caracol Internacional Yo tengo un diablo en mi Ay, ¿puedes saberse que significa todo este desorden? No, nos estamos preparando para ver el partido de la selección colombiana Ay, pero para ver un partido de la selección colombiana No necesitan hacer tanto desorden y volverle a la cocina a una porquería Bueno, frigo, ¿cuánto le vamos a echar a esa polla? Van cinco mil a que Colombia pata dos goles Más bien vamos veinte mil y yo le apuesto a que Colombia gana tres cero Te la todo hecho, Rafa Ay, Cami, apaga ese secador que ya va a comenzar el partido Ay, yo también quiero ver el partido, pero es que me tengo que sacar el pelo Pero eso es imposible, no te puede secar el pelo y ver el partido al mismo tiempo ¡Qué emoción, señor! ¡Qué emoción! Tienes que ayudar a mi selección Ay, Sarpito, puede que su selección gane el partido, pero usted va a perder la apuesta ¿Qué? Los partidos se pueden convertir en verdaderos conflictos, Batracio Y le aseguro que este partido se va a convertir en guerra Con mi selección no se meta, Luz Menona, déjenos ver el partido ¡Frigo! ¡Vaya, mire a ver qué pasó! Debe ser la antena No, eso no es la antena Ustedes reparando televisores se mueren de hambre ¿Están chistosos? No, Rafa, Rafa, pasa algo Nos estamos perdiendo lo mejor del partido Venga, yo no sé cómo lo que pasó Y te quita ya el chino que yo soy profesional para esta vaina Debe ganar esto el chileno ¡La peorna se fue a la rafa! ¡Ay, ya encontré el daño! ¡Mamá! 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 ¡Esto apenas se está comenzando! ¡Me pido, Frigo! ¡Incendio! ¡Frigo, llamaste a los bomberos! ¡Me dijeron que no podía pedir porque es que estaba vio el partido! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Yo apagar eso! Parece que el invierno se vino a esta casa ¡Hagan algo que la casa se va a incendiar! ¡Dios mío! ¡Aquí se impone una acción heroica! ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde está el incendio? Señorita, ¿dónde está el incendio? En el cuarto de la niña, camina en el segundo piso ¡Un permiso! ¡Calma, calma, calma! ¡Dale todo, güey, que va a tener la serenidad! ¡Vamos a pagar el incendio! Bonitas horas de llegar cuando ya apagamos nosotros el incendio Bueno, es que la llamada tardó un poco en entrar ¡Ay, eso es mentira! Yo llamé a tiempo Lo que pasa es que ustedes estaban muy ocupados viendo el partido Y entonces ya no necesitan de mis servicios ¡Claro que no! ¡Vaya, siga viendo el partido! Permiso No, ahí están pintados los bomberos colombianos Llegan cuando ya no hay nada que hacer Pero por lo menos vinieron, tía Y precisamente se fueron cuando más los van a necesitar ¿No sienten cómo lo habrá quemado? ¡Ay, eso es pura sugestión suya, Minerva! ¡Aquí no se está quemando nada! ¡Qué hubo ni qué nada, Frigo! Eso es simplemente sugestión tuya por el incendio ¡Abre el cabezazo! ¡Al, al, 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 al! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué es la bulla! ¡El incendio ya lo apagamos! ¡Cállese, que no dejan oír el gol! Aparte de eso, el incendio ya se apagó ¡Pero hay otro incendio en la cocina! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Apáguenme! ¡Ay, Dios! ¡No quiere apagar! ¡Ay, mi bebé, niño! ¡No permitas que nos achucharemos! ¡Mi bebé no quiere que nos achucharemos! ¡Entonces, ha de ir a apagar! ¡Ay, por favor! ¡Ay, mi bebé, salve, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Agua no, Rafael! ¡Agua no! Este es un cortocircuito y los cortocircuitos no se apagan con agua ¡Ay, va el agua! ¡Ay, va el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya pasó el peligro Y todo gracias a nosotros Apagaste el incendio, Rafa Pero quemaste los fusibles de la luz Gracias a ustedes nos quedamos sin luz Bueno, pero por lo menos apagamos el incendio No, hubiera sido preferible dejar que ese bombero apagar el incendio ¡Resultó peor la cura que la enfermedad! ¡Un momentico, bruja! ¡Usted a mí! Ay, papá, no vayas a pelear con mi tía En vez de pelear con mi tía Piedad Deberías pensar en cómo solucionar el problema de la luz Bueno, pero es que... Pero nada, Rafa En vez de ponerte a pelear con Piedad Deberíamos pensar cómo verse partido Estoy de acuerdo En este momento lo más importante Es ver el partido de mi selección El partido de la selección Colombia debe ir en la mitad Y yo aquí perdiéndomelo Ay, Rafa, ¿qué pasó? La encontré ¿Qué encontraste? Encontré la solución para poder oír el partido Ahora lo único que falta es ir por las cervezas a la cocina No vamos por esas cervezas y a oír el partido Eso, chivo, cabine ¡Dale, pibe! ¡Dale, pibe! ¡Dale, pibe! No le dio, no le dio Rafa, por favor, déjame oír el partido aunque sea un ratico Claro que no, hermanos Ay, esto es el colmo del egoísmo, Rafael Rodríguez Tú eres el único que puede oír el partido Mi sobrina tiene razón Nosotras también queremos saber qué pasa con la selección Es verdad, Rafael Todos queremos saber cómo va el partido Pobre zapito con alas No lo han dejado ver la vergonzosa derrota de su selección colombiana ¿Vergonzosa derrota de mi selección? Pero claro que sí En este momento va 3 a 1 perdiendo 3 a 1 No puede ser Esto es el colmo Vámonos de aquí Ahí están pintores Todos los hombres son unos egoístas de miedo Tienes razón, tía Todos los hombres son iguales En vez de quejarnos tanto Deberíamos buscar la manera de hacer algo Es verdad Tenemos que vengarnos de la empapada que nos pegaron No, pues a mí me acabaron con mi maquillaje Pero, ¿qué les hacemos? Parece que Camilita está necesitando ayuda Ya lo tengo Lo tengo Se fueron, se fueron Alba llegando Cuidado, cuidado, cuidado Hijo Y nos salvamos Y Rafa, ¿podrías quedarte quieto aunque sea un minuto? Eso, eso, eso Eso, eso Dispare, hermano, dispare por ahí No, no Rafael, con esa manera de moverte Es imposible saber cómo va el partido de mi selección Ahí, 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 penati Se lo robó, hermano Así pita alguna cosa ¿Qué pasa? Camila, por favor Devuélveme inmediatamente ese Walkman No se lo devuelvas, mamá Ahora el Walkman es de las mujeres Vámonos a ir el partido a tu cuarto, viejita Camila Si sabes lo que te conviene Lo mejor es que me devuelvas ese Walkman inmediatamente Primero, muerta Camila, Camila No me des ideas, Camila No me des ideas No, no, no No exageremos Es verdad que todos queremos saber cómo va el partido Pero no es para tanto Camila O me devuelves ese Walkman O... Ok Fernan Darío Gómez Se le dice ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Quédate! Yo no sé ustedes Pero yo no me voy a quedar aquí Viendo pelear a Rafael y Camila Mientras el partido se acaba Frigo tiene toda la razón Dejemos esta discusión para después Y ahora busquemos una manera de ver el partido de mi selección Cami Por culpa tuya Me voy a quedar sin saber cuánto quedó mi selección Colombia ¿Ah, sí? Por tu culpa fue el incendio de allá arriba Y el cortocircuito de la cocina Sí Pero tú rompiste mi Walkman Ay, estás de las peladas de nunca acabar Mejor vamos a buscar otro radio para oír el partido Tienes razón, mi hijita Dejemos a tu mamá y al cafre pelear tranquilamente Y yo sé dónde hay otro radio ¿Qué? En la segunda carta a los corintios Capítulo 13 Minerva, necesitamos un radio ¿Y para qué, niño Frigo? Pues para oír el partido de fútbol, claro ¡Ah, no, niño Frigo! Yo no voy a dejar de oír mi misa Para que ustedes oigan el partido de fútbol Ay, Minerva Usted puede oír su misa en cualquier momento Nosotros solamente podemos oír el partido ya Ay, ay, no sea irrespetuosa, niña Mirá, mire que una misa es más importante que cualquier partido de fútbol Ay, mi transistor, niña Adrianita Mire cómo me lo volvió Ahí están pintadas las servientas, caray Si en vez de comprar un radio tan ordinario Lo hubiera encargado a Miami No se le habría dañado ¿Quién sabe? Porque el webman de Rafa era traído de Miami Gracias, divina señora, gracias O sea que era mentira de Luz Buenona Yo sabía que tú no me podías fallar con mi selección Por lo visto, esa vieja se encargó de decirle Que lo de la derrota de su selección era mentira Con la divina señora no se meta, Luz Buenona Con la divina señora no se meta, Luz Buenona Está bien, no me meto con ella Pero sí me meto con usted ¿Con? ¿Conmigo? Por supuesto Me meto para decirle que empague su maletica Para irse conmigo para el infierno Yo no voy a ir con usted a ninguna parte Eso sería faltar a su palabra Porque usted acaba de perder una apuesta ¿Qué? Mientras usted estaba preguntándole a esa señora Lo de su partidito Los Rodríguez estaban tomando decisiones Muy, pero muy importantes Acompáñeme Yo no quiero seguir viviendo con una mujer insensible Que es capaz de romperme mi woman Solamente para que yo no quiera el partido de mi selección Y yo no quiero vivir con un egoísta Que fue capaz de sentarse a ver el partido solo Y dejar a los demás viendo un chispero ¿Qué pasa? Camilita Yo sé que el partido de mi selección Es muy importante Pero no tanto Como para que se vayan a separar Por no poder verlo No pierda su tiempo, Batracio Ya le dije que un partido de fútbol Se puede convertir en un verdadero conflicto Cami, ahora puedes decir tranquilamente Que tu matrimonio se acabó Por un partido de fútbol Dios mío Dios mío Voy a tener que solucionar este problema Así me pierde el partido de mi selección Es solo un partido de fútbol, mamá Tú no puedes acabar tu matrimonio por eso Claro que es solo un partido de fútbol Pero sirvió para que tu papá se mostrara tal y como es Mi papá siempre ha sido igual, mamá Tienes razón Tu papá siempre ha sido un egoísta de miedo ¿Entonces no hay forma de convencerte? Rafa No hay manera de convencerme, Frigo Me voy de esta casa donde me dejen ver los partidos en paz Pero Rafa está exagerando Es solo un partido de fútbol ¿Acaso hay algo más importante que un partido de la selección Colombia? Hasta nunca, Camila Hasta nunca, Rafael Rodríguez Me temo que acaba de perder su apuesta Por si no se ha dado cuenta, Rafael y Camilita se separaron definitivamente Si nos apuramos y nos vamos para el infierno De pronto alcanza a ver el final del partido No cante victoria todavía, Luz Benola Tal vez le encuentre una solución a este problema No diga bobada, sapito Más bien apúrese y traiga su maleta Que yo también quiero ver el final del juego Sí, me voy, pero no por mi maleta ¿Qué será lo que está planeando? Lo único que lo podría salvar sería un milagro Pero como él no puede hacer milagros Se arregló el televisor, se arregló el televisor Entonces sí, es un milagro Se arregló el televisor, ya podemos ver el partido ¿Qué? ¿Qué hora que te vas para siempre? Después del partido hablamos ¿Qué hora que te vas para siempre? ¿Qué hora que te vas para siempre? ¿Qué hora que te vas para siempre? ¡C compacta, 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 compacta,應該! ¡C Exporta, compacta, 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 walnut! Ay, bol... Ay, bol... ¿Tú todavía quieres irme? Claro que no, Camilita Tú sabes que yo te amo mucho Lo que pasa es que a veces me haces dar unas rabias Qué raro Aquí tampoco está Albatracio Pero lo voy a encontrar Y donde haya hecho un milagro Lo voy a despejuzar Como dice Rafael Eso es trampa, Seracín Usted no puede hacer milagros Ninguna trampa Es un principio físico La carrera de alguien Es conductora de la electricidad No, no, no No se vaya Por favor Dígame cuál es el resultado Del partido de mi selección Si quieres saber el resultado Del partido de su selección Lo vas a tener que ver En el periódico de mañana Porque yo no se lo voy a decir Dios mío A veces ser ángel de la guarda De esta familia Es muy difícil No se va a tener que ver Justice Cuidado Peque Cuidado - Cuidado Cuidado possível